A la una, tres minutos de la tarde, vamos con noticias de Antioquia. Las autoridades del municipio de Itagüín decidieron por solicitud de los padres de familia implementar una estrategia para tratar de disminuir el consumo y el tráfico de estupefacientes en los colegios. ¿De qué se trata esta estrategia? ¿Cómo ha funcionado? Beatriz Rojas. Vanessa, buenas tardes. La administración de este municipio explicó que la medida obedece a las quejas y a las peticiones puestas por la comunidad y por los mismos padres de familia quienes argumentan consumo de estupefacientes dentro de los planteles educativos. Hasta estas instituciones llegará policía de infancia y adolescencia, comisaría de familia y personería revisarán tanto el plantel educativo como los bolsos de los estudiantes. Con perros como este, especializados en detectar droga, las autoridades visitarán los 24 colegios públicos que tiene el municipio de Itagüí. La institución educativa Orestes Síndice es uno de los colegios que será intervenido para evitar la venta y consumo de droga. Esa gran estrategia que se pretende implementar en todas las instituciones educativas del municipio favorece la sana convivencia y le da tranquilidad a nuestros padres de familia. Hasta estos patios de las instituciones llegarán los caninos, los morrales de los estudiantes deberán ser sometidos a una revisión. Vamos a las instituciones educativas, llevemos los animales que están bien entrenados y de esa manera podamos prevenir que algunos adultos se aprovechen de los jóvenes. Los padres de familia hicieron la petición. Los maestros y hasta los mismos estudiantes apoyaron la medida. Que vengan y requisen ya que no queremos que nuestros hijos estén totalmente involucrados con la drogadicción. Según las cifras de las autoridades, en lo que va corrido del año han sido incautados 260 kilogramos de marihuana, además de otros estupefacientes en el municipio de Itagüí. La medida empezará a funcionar a partir del próximo mes de marzo y mucha atención porque los estudiantes que sean sorprendidos con estupefacientes, sea por consumo o por venta de estos, serán sometidos a un proceso de rehabilitación psicosocial. Todo esto en compañía de sus padres de familia. Al sur del Valle de Aburrá, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.